¡Suscríbete al canal! También los utilizo mucho aquí en la casa, los utilizo mucho, por ejemplo, en mi agenda y bueno, hay otra cosa en la que quiero probarlos, nada más para la gente que les gusta. Yo tengo mi biblia, aquí tiene mi nombre, esa la tengo por cierto desde que estaba pequeñita y bueno, hay gente que le gusta, vean cómo la tengo, es que les digo que es de hace muchos años, pero sí, hay gente que les gusta subrayar versos. Entonces vamos a, quiero ver cómo funciona en esto también para la gente que la quiera, bueno, que pueda utilizarlos de esa manera. Vamos a estar haciendo unos swatches también, aquí tengo un journal que voy a estar utilizando, ya saben que siempre me gusta usar eso, entonces bueno, pues vamos a estar intentando ver qué tal funciona. Ok, y bueno, vamos a estaros abriendo, aquí tengo ya mi libreta y con esto se ponemos, bueno, con el cuerpo es como cualquier highlighter. Y vean qué bonita, y vean qué bonitos, están súper bonitos los colores, me gusta mucho el diseño porque no son, o sea, no son largos, hagan de cuenta como algo así, sino que son en este diseño más chiquito, más fácil de llevar en una bolsa. Vean, vean la diferencia de tamaños, entonces bueno, pues están muy muy prácticos para llevarlos contigo, entonces bueno. Ok, y bueno, estos dicen Yisan Highlighter y dice, bueno, Paper Copy Fax, o te sirve para papel, para copias, para los faxes. Y esa es la marca, es Yisan y son subrayadores. Me gusta que traen el color acá, pero también lo traen en la parte de arriba por si acaso los metes en tu mochila y luego he visto algunos que si los ves, queda así, entonces pues no sabes qué color es y tienes que sacarlo para ver estos. Aunque quede de lado, quede de acá o quede así, vas a ver qué color es porque traen el color en la tapa, lo cual me pareció muy bien. Y bueno, pues vamos a hacer los swatches. Ok. Ok, so, es así la puntilla. Y bueno, es así. So, es un color, les digo, pastel. Oh, son bastante duros. So, esos no se van a abrir con mucha facilidad, o sea, de que se te vayan a abrir en la mochila o una cosa, en la bolsa. Vean, así son. Y se escucha inclusive cuando los cierras. Y bueno, pues así son. Vamos a voltearlo para que se vean. Y si, ¿qué son? Y este es el verde. Ah, este está muy bonito, este verde. Y ahora vamos con el amarillo. Ok, so, el amarillo sorpresivamente está bastante oscuro. Si ven, estos están como más pasteles, este está bastante oscuro, pero está bonito. Es como un amarillo, me recuerda como amarillo yema. Y pues el naranja que es así como un color dorito. Pero vean que se ve oscuro. Vamos a ver qué tal pinta porque se ve oscurito. Oh, wow. Está muy bonito. Igual que el amarillo está más oscuro que este está como más como tirándole al rojo, rojo-naranja. Y bueno, ahora vamos a ver el rosa y también se ve muy oscuro. Ok, so, el rosa está muy bonito. Vean los colores. Están sorpresivamente muy pigmentados. Para ser hileros, están bien. Porque yo he visto algunos que son como pasteles, colores pasteles. Pero están muy, muy bajitos. Todo depende del gusto, obviamente. Porque hay gente que le gusta más oscuro, más claros. Estos los veo los colores muy bonitos. Casi me recuerdan como colores de agua, no sé. O bueno, sí son de agua. Son o con base de agua. Sí, recordamos. Y bueno, vamos a ver qué tal funcionan con esto. Vamos a ponerle aquí. Vamos a poner mi nombre. Mi nombre. Vamos a ver. Vamos a ver con el morado. A ver, quiero ver si se corre. Ok, sonó. No se corre. Eso es bueno. Y vamos a ver si lo hacemos, este. Vamos a hacerlo al revés. Ok, voy a dejar este abierto. Quiero intentar como, por ejemplo, con una pluma estas, este, que son como para escribir. O bueno, todas son para escribir. Me refiero como un delineador. O sea, si yo escribiera con un delineador, vamos a ver si se corre. Y si ya tenemos el color así, pues sí podemos escribir encima. Vamos a ver qué tal este sí se corre. Ok, eso sí se corre un poquito de esta manera, pero porque este es más como un marcador. Obviamente, este es una pluma normal. Pero aún así no se corre así muchísimo. O sea, como quieran funcionaría. Pero sí es más como para pluma. Este ya es más, este que utilicé es más puntilla muy gruesa como tipo marcador. Entonces, para este tipo de plumas, este, funcionarían perfecto. Inclusive, este es para también, pero sí tienen que esperar yo que a lo mejor a que se seque un poco para poder hacer eso. Pero me gustan. Bueno, y aquí tengo mi planner y vamos a estar calándolo en este. Entonces, bueno, aquí tengo los highlighters. Voy a agarrar este azul para nada más intentar qué tal funciona. Aquí tengo esto. E igual quiero escribir algo. Ok, eso no se corre en lo absoluto. Vean, no se corrió en lo absoluto. Eso me gusta. Y quiero ver en la parte de atrás, por ejemplo, si utilizo otro color, si mancharía. Ya no sé dónde fue. Aquí, o si fue en este. Porque aparte casi no se nota. Ok, eso este fue en este. Y creo que fue en este. ¡No! En este. Ahí está. Pero en esos tres. Ok, eso. Ahí ya noté. Y no, no se pasa mucho. Sí se alcanzó a pasar aquí un poquito. Pero creo que porque aquí le di muchas pasadas. Entonces estaba mojada la hoja. Pero creo que en las que no, no se pasó mucho. Entonces eso es bueno porque... Quiere decir que se pueden utilizar de los dos lados. Obviamente si el papel está mojado de un lado, pues obviamente va a ser una diferencia. Pero me gustó. Están padrísimos. Y la verdad es que sí, sí funcionan. Entonces bueno, ahora quiero intentar otra cosa con la Biblia. Tengo aquí mi Biblia. Vean, mi Biblia. Este tiene mi nombre. Bueno, esta. Quiero calar porque yo sé que hay algunas personas que utilizan. Yo no lo hago personalmente. Pero hay gente que les gusta subrayar versículos, diferentes cosas en la Biblia, anotaciones. Entonces quiero ver, por ejemplo, si podemos utilizar este tipo de highlighters con nuestras Biblias. O no se puede. Entonces bueno, eso es otra cosa que quiero intentar. Voy a agarrar el amarillo. Y bueno, nada más voy a subrayar algo así rapidito. Nada más para ver si se traspasa. Y vean, por ejemplo, aquí voy a subrayar esto. Ni siquiera lo leí. Nada más es para hacer el intento y ver si se traspasa. Entonces bueno, ahí por ejemplo subrayé algo. Y ahora veamos. Ok, eso sí se pasó. No así súper fuerte, pero sí hay que considerar que sí se pasa. A lo mejor si el color hubiera estado más fuerte, se hubiera pasado más. Voy a intentar eso. Quiero ver qué tal funcionaría eso. Yo creo que en la misma hoja para ver la diferencia. Ok, eso voy a subrayar esto ahora. Nada más, como les digo, para ver qué tal. Con un color más oscuro que el amarillo. Quiero ver si se traspasa. Ok, eso sí, sí se traspasa más. Entonces hay que considerar eso, que las hojas son muy delgaditas. Y este tipo de marcadores sí tienen mucha tinta. Entonces para este tipo de cosas yo no lo recomendaría. A menos que ustedes lo están utilizando uno súper delgadito. Porque vean, sí se traspasó. Entonces este, sobre todo el oscuro, el azul. Pero sí. Entonces si eres el tipo de persona que lo utilizaría, utiliza highlighters en tu biblia. Yo no lo recomendaría. Pero sí recomiendo los highlighters porque funcionan súper bien. La verdad me gustaron muchísimo. Están súper pigmentados. Y no se corren. Entonces realmente con esa pluma la verdad es que ya vieron que lo utilicé. Y me gustó mucho. No, no se traspasó tanto. Hicieron lo que tenían que hacer. Entonces bueno, pues sí me gustaron. Y pues estos son los highlighters de Gisan. Estos están en Amazon. Están alrededor de 5 dólares. Y vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vienen 6. Entonces pues yo pienso que por 6 dólares, como 5 dólares son, ¿qué? Como un dólar. Un dólar y más o menos. Un poquito menos de dólar por cada marcador. Entonces la verdad es que está muy, muy bien. Creo que es un muy buen precio. Y pues están bien padres. La verdad me gusta el diseño. Me gustan los colores. Me gustó que no se corren con una pluma. Les digo normal así. Con marcador no lo recomendaría. Pero con plumas que es para lo que realmente por la mayoría utilizamos los highlighters. Los subrayedores. Este, pues funciona. Funciona para lo que debe ser. Y mucho me gustó el que traen el color acá. Porque como les digo, no importa si está volteado de lado o cómo. Vas a ver qué color vas a sacar de tu bolsa, de tu mochila. Pero bueno, los quiero. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Y pues hasta la próxima. Bye mis hermosos.